En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Licenciado Freddy Bravo, Gobernador de la Provincia de Loja, Ingeniero Norman Omar Espinosa Luna, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Gonzálamá, Licenciada Anita Muñoz de Espinosa, Presidenta del Patronato Municipal, Señora Beatriz Galván, Vicealcadenza del Cantón, Honorable Cámara Edilicia, Valesca Barrera, Reina del Cantón Gonzálamá, Periodo 2021-2022, Autoridades Civiles, Militares, Eclesiásticas y de Desarrollo, Bellísimas Reinas que nos acompañan aquí esta noche, Gonzálamenos que nos miran a través de las diferentes plataformas virtuales, distinguida ciudadanía gonzanameña aquí presente. Permítanme iniciar mi intervención agradeciéndole a Dios por permitirme vivir este momento. Agradecerle al señor Alcalde y a los honorables concejales por haber visto en mi persona las cualidades de una digna representante de los Gonzálamenos. Agradecerles a mis padres y hermano y por intermedio a toda mi familia por brindarme su apoyo incondicional. Agradecer también a mi bella corte de honor y a sus distinguidos padres. Esta noche quiero rendir homenaje a Gonzálamá, capital agrícola, ganadera, artesanal y religiosa. A este cantón progresista que se apresta a celebrar 79 años de vida política. Tierra de hombres y mujeres ilustres, emprendedores y de fe inquebrantable, que día a día forjan el progreso de nuestro querido cantón. Como soberana de mi cantón, este bello remanso de paz protegido por el señor del buen suceso y nuestra Virgen del Carmen, me comprometo a trabajar conjuntamente con el señor Alcalde, la primera dama y más autoridades de desarrollo para brindar nuestro apoyo a todos y cada uno de los sectores más vulnerables del cantón. De la misma manera, hago un llamado a todos los gonzanameños que nos encontramos aquí esta noche reunidos. A los que se encuentran en diversas partes del país y del mundo. Para que rindamos homenaje de pleitesía y juntos celebremos el 79º aniversario de nuestro cantón. Termino mi intervención diciéndote, Gonzálamá querida, cantón referente de progreso y cultura. ¡Qué orgullo ser gonzanameña! ¡Viva Gonzálamá! 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 ¡Viva Gonzálamá!